...que se han armado en Rosario, o sea, gente que ha migrado. Y son argentinos que vienen corridos por la necesidad de comer todos los días. No es poco, creo que realmente estamos ante una situación que hay que abordarlo desde el sector nación, que es el que maneja la política económica del país. Usted dice que a Rosario va la gente de otros puntos de Argentina. ¿De dónde van allí para poder tener alimento todos los días? Ni de otras provincias vienen aquí permanentemente. Muy pocos, bueno, vienen paraguayos y bolivianos, ¿no? Pero básicamente son de las provincias argentinas. Acá tenemos barrios enteros de chaqueños, por ejemplo. Tenemos cuatro barrios extraordinariamente grandes de Tobas, que vienen corridos porque la soja los desplazó de su terreno. Y esa no es una política que se puede solucionar desde Rosario, que se soluciona desde Buenos Aires. Bueno, muy bien. Esto decía Biner, ¿no? Oscar Talero es un referente máximo, diría yo, de la comunidad. Todo va a decir del sector. Además, hace algún tiempo pudimos hablar con él, y lo habrán visto ustedes en muchas reportajes e entrevistas, a partir de lo que fue en su momento la persecución, el castigo a la comunidad con, ¿no? Talero está en Buenos Aires, ahora tengo entendido, participando de una reunión de dirigentes y de referentes de estos sectores, pero seguramente se habrá visto, digo yo, sorprendido, ¿no? Por estas declaraciones de Hermes Biner, teniendo en cuenta que es un hombre que interactúa, defendiendo los intereses de su comunidad, con los funcionarios oficiales. Y creo que en algún momento, no sé si con Biner, pero seguramente con muchos representantes de la gestión socialista, ¿no? Talero, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Va? Buenos días, buenos días. Bien, muy bien. Bueno, se enteró de esto que ha dicho Biner en torno a la explicación, a su pobreza, la pobreza de la explicación de Biner, o la explicación de la pobreza de Biner, que acá no es un juego de palabras, sino que es el sentido más amplio, ¿no? En relación a las migraciones internas, y a una suerte de mapeo que hace él, de por qué la ciudad de Rosario tiene estos lugares, o estos sectores desprotegidos, o con situaciones realmente de dificultades, ¿verdad? Sí, bueno, primeramente yo creo que, fue un tema que en ningún momento se espera, de parte de los pueblos, pueblos originarios, con lo cual nosotros veníamos participando en todo lo que es la cuestión, la reparación histórica, la reivindicación, la sociedad, de mostrar de quiénes somos, qué es lo que podemos aportar en una sociedad tan complicada, ¿no? Y la verdad que nos cayó como agua fría. No lo esperamos, porque una persona que, por cierto, es de la provincia, conoce la situación, pero realmente este último tiempo no conoce la realidad, en los barrios, con lo cual él se refirió, con respecto a los trabajos comunitarios, sociales, que muchas veces ponemos al hombro como dirigentes, y como es lo que somos, solidarios, buscando la igualdad de oportunidad, y con lo cual estuvimos muy, desde que conocí el tema, lo vi y me sentía tocado, por lo que se respecta a la política que también queríamos. Claro, Oscar, si yo no tengo mal entendido, y en algunas otras oportunidades hemos conversado, en distintos medios, se han realizado notas en Rosario II y demás, usted está radicado acá, creo que del 85 o 86, se ha empezado a trabajar con una actividad muy bien organizada, con sectores vinculados a la municipalidad, también a la provincia, el centro cultural que se ha hecho para amalgamar cultura, para la escuela bilingüe, la Rosita Ziperovic, quiere decir, da bien la sensación que hay como un desapego a todo lo que se ha hecho, en una comunidad tan importante, y tan insertada también, más allá de algunas percepciones y de actitudes que hay en distintos sectores de la sociedad, por supuesto, despreciables, en términos de segregacionistas, o demás, pero a mí lo que más me llamaba la atención, es que esto no lo dice Mauricio Macri, que mira por arriba del hombro, sino que lo dice un tipo como Wiener, que se fue cuando a Perú apenas empezó el problema del vivión colérico, y que fue el primero siendo Secretario de Salud en la época de Caballero, que vino a ver qué pasaba en las zonas marginales de la ciudad de Rosario, y que después se activaron en una relación, digamos, de ida y vuelta con la comunidad, TOBA, ¿no? Esto es lo que me preocupa a mí. Sí, sí, yo creo que esto es todo cierto, y yo creo que también, no sé si se equivoca en decir tanta barbaridad con respecto de la incitación a la discriminación, xenofobia, con lo cual, desde nuestra postura, como pueblo, no estamos de acuerdo, y no vamos a estar de acuerdo con lo que dijo, con respecto de la migración, si hablamos de la migración, tenemos que empezar de 500 años atrás, en la Llega del Conquistador. Claro. Esto es un tema... Sí, cultural, ¿no? Que muchas veces tratamos de... Nosotros somos preexistentes, y si hablamos de política, desde el desplazamiento que hay, hablamos de usurpadores, hoy no queremos llamarles terratenientes a aquellos que usurpan la tierra indígena, sino usurpadores de tierras indígenas, con lo cual muchos son de la provincia de Santa Fe, y muchos de Córdoba. Hoy hablamos del norte del Chaco, Santiago del Estero, y es un tema muy complejo. Bien, Oscar, brevemente, ¿cuánta gente, cuántas personas conforman la comunidad, y de qué manera están insertados? Porque esto que hablábamos antes, es decir, no se trata de chiquitos que van naciendo ya en la ciudad de Rosario, de varias familias, que se han instalado muchos años, y que ya hay nietos de gente que vino en esa inmigración interna a la ciudad de Rosario, que son tan rosarinos como los que nacieron en el barrio Chesorto, en la maternidad Martín, Pichincha, que de hecho han nacido en las maternidades públicas, y que están yendo a la escuela, y que se incorporan activamente a la vida de la ciudad, con las limitaciones que, por supuesto, esa brecha social que ofrece, pero que de ninguna manera, como decíamos antes, puede llegar a ser una suerte de explicación, de pretendido manual de Villiquen, de la revista Antiojito, a la que parece tan afecto Biner últimamente en sus definiciones, ¿no? ¿Cuánta gente estamos hablando, Oscar? Mirá, estamos hablando de 30.000 personas, más que en Rosario, y esto a mí me parece que, a partir de la reivindicación, de un proceso también, de ir participando en esta instancia, lo que es el tema organizativo, aportando para la sociedad, que la sociedad misma empiece a entender que las comunidades todas son gente buena, y lo que tratamos de darlo muchas veces es eso, digamos, que nos conozca, nos conozcamos, buscamos algo alternativo para no generar esto, algo que determina que sos cosa, sos esto, sos así, sos historia, y nosotros, esto es lo que ya estamos cansados, de que todo el tiempo, cuando se trata de una puja política, nos mete en el medio, con lo cual, que tiene que haber, digamos, un trabajo real, y esto se trata, lo que yo tengo entendido, lo que voy a entender, a través del paso del tiempo, del participando, que no es así lo que dice totalmente. Bien. Oscar, vamos a charlar cuando esté de regreso acá, algunos de estos días, se ha sido muy amable por atendernos, estás en una actividad en Buenos Aires, ¿verdad? Sí, sí, estamos sobre el tema de la media sanción, de la ley 2660, con lo cual, los legisladores de distintas provincias, hoy toman la decisión de que siga la prórroga, o que se apruebe lo que estamos metiendo, que sea una ley permanente, el cese de desalojo sobre este tema, el tema del desarrego, el tema de usurpación de terratenientes, o gente de mucha plata, a la tierra indígena. Entonces, hoy se trata un tema muy, muy profundo, y yo creo que los legisladores tienen la posibilidad de terminar esta reparación histórica. Bueno, y tengo entendido, Oscar, que los diputados socialistas, incluso los que van a renovar su banca junto a Biner, van a votar a favor de lo que ustedes están pidiendo, con lo cual, estamos en una situación, esto que pasó, francamente absurda, ¿no? Muchísimas gracias por atendernos. Totalmente. Muy amable. gracias a ustedes. Gracias, Oscar Talero, es representante de la comunidad TOA, en Rosario, y dos o tres datos más, para terminar de tratar de entender, ¿no? Este, de Satino, de Hermes Biner, que puede, para algunos parecer esto hasta una defensa, pero la verdad que, se defiende mejor callado Biner. Es decir, insisto, yo no creo que Biner sea, ni xenófobo, ni racista, ni todo lo que dice el comunicado de Frente para Victoria. Ahora, lo que digo, es que ha sido cuanto menos imprudente, y yo creo que esa imprudencia, es tan recurrente, que me parece que hay que buscar otro tipo de explicación, ¿no? Hay algún momento en donde uno, más allá del apoyo de la gente, los votos y demás, por ahí tenga que plantearse si está, digamos, como para seguir. ¿Saben cuántos inmigrantes hay en el departamento Rosario? Digo, porque habló de los paraguayos y de los bolivianos, que son muy trabajadores, y que aceptan las reglas de juego y demás. ¿Saben cuántos inmigrantes hay en el departamento Rosario, que es más que la ciudad de Rosario, ¿no? Estamos abarcando algunas localidades alrededor vecinas, que es la parte, digamos, del suburbio rosarino. ¿Saben cuántos son censados, este es el dato oficial? Sobre un millón doscientos mil personas del departamento Rosario, del último censo, del día que murió Kirchner. 24 mil. ¿Y saben cuántos de ese millón doscientos mil censados rosarinos del departamento son bolivianos? ¿Para que Viner explique la pobreza con los bolivianos? ¿O con los paraguayos? Mil bolivianos hay. Mil ciento nueve, para ser exactos de acuerdo al censo. En un millón doscientas mil personas. El diez por ciento de un millón, ¿cómo vamos a hacer las cuentas juntos, a riesgo de equivocarme? Ciento veinte mil, ¿sí? El uno por ciento, doce mil. El cero coma uno por ciento, en mil doscientos. Ahí están los bolivianos. El cero coma uno por ciento de la población. Supongamos que son todos pobres, en el criterio, digamos, de explicación. El cero coma uno por ciento, en una ciudad en donde la cuarta parte de los habitantes, de las viviendas, censadas también, de trescientas setenta y un mil, hay ciento treinta mil sin cloacas. Supongamos que esas ciento treinta mil, los mil bolivianos viven, cada uno en una casa. Mil casas sin cloacas. Y las otras ciento veintinueve mil casas sin cloacas, ¿quiénes son? Porque para guayos hay cinco mil novecientos. También una cifra irrelevante. ¿No? Me parece que a mí no le está pasando lo que en alguna medida le pasa también a la presidenta, nada más que la presidenta es presidenta, ¿no? Que nadie se le acerque y le dice, che, mirá, Hermes, de esto no hablemos. Dejá pasar, ¿viste? Como en el póker, si uno no tiene juego de vez en cuando, hay que decir paso. No opinar de todo y a quemar ropa y todo el tiempo. No tiene sentido. No contribuye, no aporta, no mejora. Y en alguna medida hasta va dilapidando ese grado de prestigio y reconocimiento que tiene la opinión pública. Porque la verdad es que nadie cree que Wiener sea una persona corrupta, ni que sea una persona, yo tampoco de ninguna manera, racista, o que sea un tipo ideológicamente jodido, iba a decir, y esa es la palabra. No, no. Creo que está destemplado, para decirlo de algún modo. ¿No? Al punto que le sale Reutemann. Mire cómo estará la cañada, que la chancha la cruza el trote. Reutemann, el Reutemann que vimos ayer. Y que hay que ver eso. Y no solamente los ojos celestes, la estatura, la estampa y el hido de la Fórmula 1. Decía un escritor, y hoy me lo refería un amigo, el doctor Contino, decía, que el post-Kishnerismo no sea el pre-Kishnerismo. Porque el post-Kishnerismo, que es lo que viene, no puede ser lo que pasó antes del Kirchnerismo. Que es Reutemann. Que es Dromi, diciendo que todo lo que pueda ser del Estado, o deba ser del Estado, no quedará en manos del Estado. Si la alternativa viene por este lado, bueno, muchachos, ajustar un poco la puntería, a prestarle más atención a las cosas, a estudiar los temas, a evitar esa sobreexposición, que sigue siendo y es evidentemente dañina, y tratar de construir una alternativa política, que insisto, sea post y no pre. Que dais.